Hola, bienvenidos a mi canal, soy María Eugenia de Coponeando con la Friend y en esta ocasión te voy a presentar las ofertas que tenemos disponible esta semana en la tienda de Walden's entonces acompáñame para que veas que ofertas son las que hay en esta semana productos Olay están a comprados por 12 dólares y tenemos cupones en la aplicación y me parece que aún así los P&G están vigentes de un dólar de descuento en uno si tú necesitas estos productos, también estos que son los más caritos están a comprar uno y el otro a mitad de precio y como les digo hay un rebate cuando compras 4, entonces este es el costo, puedes utilizar cupón del P&G y también en la aplicación hay cupón de 2 dólares de descuento en 2, entonces cuando compras 4 te van a estar remolzando 10 dólares pero como les digo me parece que es una tarjeta, es por parte de P&G y se tendría que pedir me parece que en un sitio web entonces esto sería para la oferta de los Olay jabones de barra también están en la misma oferta de comprados por 12 dólares y también los Dial, los Dial están a 2 por 7 dólares si necesitas alguno de estos, mira este paquete de 8, 8 barras está por 2.99 me parece un excelente precio y los Air Sprint están a 3.99 igual los Dial aquí en Body Wash están también a 7 dólares por 2 productos de Body Wash productos Shea Monster están a comprar uno y el otro a mitad de precio y tenemos un cupón en la aplicación, me parece que es de 5 dólares de descuento en 2 entonces nada más es cuestión de verificar a ver con cuál de los productos entra este cupón y recuerda que esto es compra uno y el siguiente te va a quedar a mitad de precio yo los que he comprado es estos, estos los he comprado y si me gustan es para el cuidado de la cara es el único que he comprado de Shea Monster y uno es para el cabello pero miren, esto está al mismo precio, 5.79, este huele más rico uy, están muy gruesos, miren, si están muy, está muy padre y tiene el mismo, este, huele muy rico huele muy rico, entonces sí los recomiendo estos productos productos del cuidado de la piel están a compra 2 y el tercero te va a quedar totalmente gratis en estos productos, en el tercero gratis no puedes utilizar cupón pero en estos dos que tú vas a estar pagando sí puedes utilizar este, cupones y aquí nos está diciendo que incluye cuidado de la cara la acné, cosas naturales crema para el cuerpo y las manos soft and glory estas marcas también entran y los cosméticos de hombre aquí dice que serían productos de hombre esos también entran a la oferta de compra 2 y te vas a estar llevando el tercero totalmente gratis si quieren buscar en su tienda miren aquí me topé con esta brochita esta brocha está en un precio de precio regular 9.49 y está a 4.79 en liquidación me parece que esta no está será esta miren aquí está aquí está el código de barras termina en 12.14 sí, sí es esta miren, 12.14 esta está a mitad de precio en 4.79 si quieren ahí en su tienda buscarla en mi tienda está a mitad de precio en 4.79 les vuelvo a poner aquí el código de barras por si ustedes andan interesadas en alguna brochita para su maquillaje miren estos productos de la marca de Walgreens están a compra uno y el otro a mitad de precio las, si tú necesitas alguna de estas que son las limas las limas están en un precio regular de 1.79 y la otra te quedaría como a ¿cuánto sería? como unos no, 80 centavos 85 centavos más o menos más o menos unos 85 centavos entonces sería compra una la otra a mitad de precio y me parece excelente precio este de 1.79 y también los acetona están a compra uno y el otro a mitad de precio precio regular 3.29 y el siguiente te va a quedar a mitad de precio entonces si andan en busca de algo de esto para sus uñas me parece excelente precio 1.99 y el otro a mitad de precio en productos de la marca de Walgreens de cuidado de las uñas aquí en mi tienda siguen liquidaciones de la marca de Rimmel no se las quieren llevar pero pues también no tenemos cupón ¿verdad? entonces si ustedes quieren buscar en su tienda miren aquí todavía hay liquidación de estos productos estos son los lipstick estos lipstick no los he probado he probado otros lipstick este se los súper súper recomiendo no se corre este pinta muy bien el delineado me fascinó este miren aquí también hay maquillajes maquillajes todo esto está en un excelente precio como les digo yo sí les recomiendo porque ya lo probé este no se corre es un delineador para los ojos de la marca de Rimmel me fascinó habían otros más económicos más económicos miren aquí está la oferta de compra uno a la otra mitad de precio y si compras gasta 10 dólares te van a estar dando dos cash reward que son dos mil en puntos entonces estos también entrarían si este cuesta dos setenta y nueve te lo van a estar dando el segundo a mitad de precio y entra en esa oferta entonces si ustedes quieren checar sus tiendas verifiquen porque como les digo está la oferta de gasta diez y vas a recibir dos mil en puntos y estos productos aunque estén en liquidación si entran para esa oferta miren productos para el estilizado del cabello este tiene diez dólares de descuento este tiene cinco esta plancha tiene diez dólares de descuento está en catorce noventa y nueve por si ustedes andan en busca de alguno de estos productos los pueden encontrar aquí miren aquí hay diferentes diferentes precios ahí está de setenta y nueve está un poco elevada pero como por ejemplo este miren este es un cepillo no sé si de vuelta no sé si de vuelta pero está en diecinueve noventa y nueve hay diferentes 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 precios entonces si ustedes andan en busca de algo de esto esta secadora treinta y nueve dólares esta que está aquí abajito diecinueve de estas ya no hay de catorce entonces si andan en busca de algo así pues acuérdense que aquí en Walgreens hay ofertas también tenemos esta oferta estos productos me califican para el cupón de cinco pero creo que ha habido problema que no se quiera aplicar el cupón no creo llevarme los productos pero si tú quieres hacerlo estos califican para ese cupón de cinco dólares de descuento en tres aquí te está diciendo que estos productos están en un precio de tres dólares cuando compras tres te van a estar imprimiendo un registro de cuatro dólares entonces en tres serían nueve nueve dólares nueve menos el cinco dólares de descuento en tres productos del cupón que está en la aplicación tu total baja cuatro dólares pero te van a estar imprimiendo cuatro dólares en el registro award por lo tanto esta compra te va a quedar totalmente gratis con ese cupón de cinco dólares de descuento en tres mira estos productos creo que son diferentes extra soft son de oral ve y también menciona que está en la misma oferta de compra si será o no sé si extra soft este también es extra soft nada más que este es diferente estos entran también en la oferta de compra tres y te van a estar imprimiendo cuatro registro reward también califica para el cupón de cinco dólares en tres entonces pues tómalo en cuenta por si tú quieres hacer esta compra como te digo están mencionando que hay problema al momento de que se aplique ese cupón intenta en tu tienda a ver si te sale si no pues puedes cancelar la compra esta oferta también en estos productos que son los cepillos dentales del niño estos productos de Crest Kits están a $1.99 y si compras dos te van a estar devolviendo $2.000 en puntos no tenemos cupones para estos productos pero si tú los necesitas te saldrían en dos serían $3.98 menos los $2.000 en puntos que te van a estar dando te saldría la compra en $1.98 por dos productos de estos de Oral Crest Kits entonces si tú quieres hacer esta oferta la puedes pagar con puntos o puedes utilizar alguna Catalina que tengas para no pagar tanto de tu bolsillo miren a esta oferta también se le une esta pasta que también está en $1.99 y si compras dos te van a estar dando $2.000 en puntos esta también esta que tenemos aquí es la misma oferta y esta que tenemos aquí está igual compra dos y vas a estar recibiendo $2.000 en puntos te va a estar costando $1.99 y esta está en la oferta de compra dos y te van a estar regresando también $2.000 en puntos esta que está aquí de Burpees también esta entra en la oferta estos pastos también están en la misma oferta de compra tres y te van a estar regresando $4.000 en Rich History Award me aparece que si califican para el cupón de 53 como les digo ha habido problemas con ese cupón entonces pues trátalo y si no te aplica pues cancela tu compra no pasa nada no vas a gastar en algo que pues no te va a salir bien como les digo yo no me la voy a llevar porque ya tengo muchas pastas y aunque me den el Rich History Award o no sé no sé ahorita veo a ver si me animo a hacer la oferta pero te va a quedar totalmente gratis después del cupón de $5.000 de descuento en tres e imprimiéndote este Rich History Award de $4.000 entonces están estas pastas que me califican para ese cupón y también miren esta pasta estas casi siempre las escaneo y nunca me aparecen entonces estas estas nunca me aparecen que califiquen y que no las encuentre el sistema pero lo que es esta Intensive también me calificó y esta que está aquí de Scope eso también me calificó para el cupón de $5.000 en tres como ya saben estos productos de Listerine están en una compra de compra están en una oferta de compra dos y te van a estar dando $2.000 puntos o $2.000 o $2.000 cash rewards estos productos tienen reembolso en Aibora había cupón yo ya no lo tengo en la aplicación si tú lo tienes lo puedes aprovechar y cada uno te va a costar $2.99 en dos sería un total de $5.98 pero te van a estar regresando dos cash rewards y aparte como les digo hay reembolso en Aibora entonces si quieres llevarte este producto $2.99 es lo que te va a estar costando menos el reembolso de Aibora y los dos cash rewards que vas a estar recibiendo por parte de Walgreens ten mucho cuidado porque hay ofertas muy diferentes en la tienda de Walgreens estos scopes que son los grandes los de al litro o los de 33.8 onzas están en una oferta totalmente diferente aquí dice gastas $7 y te van a estar imprimiendo 4 register reward pero estos productos cuestan $3.99 entonces tienes que juntar $7 para que te den el register reward de $4 estos califican para el cupón para el cupón de $5 pero ese cupón es de $5 de descuento en 3 productos entonces en 3 productos pues ya sería un poco más de dinero lo que tú tendrías que invertir pero toma en cuenta hay que leer bien las etiquetas este es gasta $7 y recibes $4 en register reward si puedes usar puntos para pagar pero vas a tener que gastar más porque tendrías que comprar 3 productos para utilizar el cupón de $5 en $3 como te mencioné la semana pasada y esta semana también los productos BIC están en la oferta de compra 2 y te van a estar dando $2.000 o 2 cash reward estos productos aquí en mi tienda están muy elevados $4.49 y aparte hay reembolso en Aibora de $2.50 por cada uno me parece que es límite de $5 entonces te van a estar regresando si compras 2 te van a estar regresando $5 y aparte vas a estar recibiendo estos 2 cash reward pero en la aplicación hay un cupón de $3 de descuento en un producto entonces te va a quedar con ganancia si en tu tienda cuestan $3.99 aquí en mi tienda no cuestan eso y la verdad no creo llevarme estos productos están estos también tenemos nos apareció un cupón para estos productos en la aplicación de $4 de descuento en uno pero no recuerdo si todavía está el reembolso en Aibora no recuerdo estos entran a la oferta de Aibora y ahí les digo cuáles más los que también entran a la oferta de Aibora son estos Big que están igual elevados aquí en mi tienda $4.49 comprados vas a estar recibiendo 2 cash reward puedes utilizar puntos para pagar esta y también la otra de los Big entonces estos productos te están reembolsando $2.50 en Aibora como les digo me parece que el límite de $5 estos productos te van a estar dando cuando compras 2 2 cash reward puedes pagar con puntos entonces compras 2 vas a estar cada uno te va a costar a lo mejor $3.99 en tu tienda hay cupón en la aplicación de $3 de descuento en 2 y aparte hay reembolso en Aibora de $2.50 por cada uno entonces si tú lo quieres comprar adelante en mi tienda están muy elevados y no creo hacer price mask entonces si tú quieres hacer esta compra la puedes realizar productos de King Gile todavía están en la misma oferta de gasta $20 y vas a estar recibiendo $10 cash reward en estos productos no puedes utilizar puntos pero si tenemos cupones en la aplicación estos productos tú llegas a los $20 y después se te van a descontar los cupones que están en la aplicación y de esta manera vas a gastar menos entonces si tú quieres alguno de estos productos revisa que en la aplicación tengan cupones para que gastes menos estos Bounty entran en la oferta del Charmin estas están a comprar 4 y vas a estar recibiendo $6 en Register Award puedes utilizar puntos para pagar puedes utilizar Catalinas ya que no hay cupones para estos productos estas son las Bounty que entran a la oferta son rollos muy muy gruesos entonces puedes combinarlo 2 Charmin 2 Bounty 1 Bounty 3 Charmin depende de como te dejen en tu tienda entonces $4.99 cada una compras 4 y te va a estar imprimiendo $6 en Register Rewards también otro de los productos que entra en la oferta son estas Bounty estas Bounty están son un poco más delgadas que las que agarré pero traen 6 rollos estos 6 rollos también están en la misma oferta de $4.99 cada uno compras 4 y vas a estar recibiendo $6 en Register Rewards Charmin y Bounty entran en esta oferta entonces estas también entran en la oferta yo me voy a llevar los más grandes que son los que agarré ahorita que son estos estos porque estos son más más gorditos entonces estos son los que me voy a llevar estos no me los voy a llevar pero si tú quieres llevarte uno de estos si en tu tienda no encuentras estos también participan los que son 6 rollos estos son los Charmin que entran a la oferta de compra 4 y te vas a estar te van a estar dando $6 en Register Rewards estos productos los puedes pagar con puntos puedes usar catalinas porque no hay cupones entonces estos son los de los mega rollos son 6 mega rollos te van a estar saliendo $4.99 cada uno tienes que comprar 4 puedes mezclarlos con los Bounty los diferentes productos que te mencioné ahorita y entonces vas a estar recibiendo $6 en Register Rewards que es una catalina lo que te van a estar imprimiendo entonces estos también los puedes usar para esa oferta no se te olvide los productos Scott siguen igual con el cupón del librito de Walgreens o en la aplicación de $1.25 te van a estar costando $3.75 tanto los Scott estos papel toalla como los de los del baño miren aquí les muestro estos también están les va a salir en $3.75 por el cupón de la aplicación o el librito de Walgreens entonces si no quieres comprarlos Charmin porque están muy caros puedes optar por esta opción productos Downey productos Tide están a compra tres y el cuarto te va a quedar totalmente gratis pero en el producto gratis no puedes utilizar cupón si puedes utilizar puntos para pagar no hay ningún problema están esos están los Tide Pots que también te cuestan $4.99 cada uno y están los líquidos de $4.99 necesito no hay ninguno Bones marcado pero estos creo que también Bones pero no están marcados en mi tienda entonces estos productos están a compra tres y el cuarto te va a quedar totalmente gratis productos Glade aquí continuamos están en $4.99 va a estar todo el mes esta oferta si quieres utilizar los cupones de compra uno y el siguiente gratis pues aquí te estás llevando mira dos refil por un paquete nada más de $4.99 no sé cómo acepten el cupón aquí en Walgreens pero igual puedes tratar esto estaría excelente la oferta porque te estás llevando dos entonces si tú quieres tratar esta oferta está muy bien también tenemos lo que son los Febris que están a dos por seis dólares tenemos cupón en la aplicación de compra de compra dos y te van a estar rebajando tres dólares y también en el P&G tenemos ese cuponcito de compra uno y el otro te va a quedar gratis pero también tenemos estos los Renucid los Renucid están 89 centavos y hay un cupón en la aplicación de compra cuatro y dos te van a quedar totalmente gratis y también tenemos cupones que salieron en esta semana me parece de compra dos y uno te va a quedar totalmente gratis y cada uno te cuesta 89 centavos miren acá están las otras que son dos en un paquete por 4.99 entonces te estaría llevando cuatro productos por 4.99 si tú quieres utilizar tu cupón BOGO que tenemos todavía disponible estos productos congelados de Hot Pockets y de la marca Fridays y Nice están en un precio de compra tres por ocho dólares puedes utilizar cinco mil en puntos puedes utilizar Rich History Rewards y de esta manera pues no pagarías tanto de tu bolsillo bueno voy a estar haciendo otro videíto súper rápido de la compra que realicé porque ya salió muy largo el vídeo pasado entonces quédate aquí en el canal porque te voy a estar mencionando cómo fue mi compra de Poise y Charmin entonces muchísimas gracias por quedarte a ver el vídeo espero alguna de las ofertas que te mencioné te puedan ayudar a hacer tu plan de compras recuerda solo compra lo que necesitas muchísimas gracias por haberte quedado que tengas bonito día no olvides suscribirte a mi canal bye bye